La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. ¿Quién fue de toda la fuerza del mar que se me dejó el comprimar? Lo que viento de eso es que suéltame que hoy no se diga que es Panina. ¿Quién fue de Paname, su calma y la gente con toda la compañera? ¿Quién fue el pueblo que quedó el delito y el todo no entiende bien? ¿Quién fue de Paname, su calma y la gente con toda la compañera? Paname, su calma y la gente con toda la compañera? Paname, su calma y la gente con toda la compañera? Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora El razón empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora El razón empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Bada, bada, bada 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 Bada, 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 bada Bada, bada, bada Bada, bada, bada Bada, bada, bada Bada, bada Bada, bada, bada Bada, bada, bada Bada, bada, bada Bada, bada Bada, bada Bada, bada Bada, bada Bada, bada Bada, 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 bada Bada, bada, bada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.